públicos. Así que ya estamos con más información y enseguida vamos a hablar con un funcionario de la Municipalidad de Ituzengo. Fiestas clandestinas, multas de 200 mil a medio millón de pesos. En Urlingam también van poniendo multas y medidas muy fuertes contra las fiestas clandestinas. Ya estamos comunicados con Juan Manuel Álvarez Luna, Secretario de Gobierno de Ituzengo. Gracias por atendernos, buen día. Buen día, Guillermo. ¿Cómo te va? Bueno, las multas son fuertes. ¿Cómo está la situación en Ituzengo? ¿La gente respeta o no respeta? Nosotros veíamos que los casos en realidad en Ituzengo vienen subiendo bastante. Nosotros en noviembre teníamos 500 casos en el mes y diciembre lo terminamos con casi 1.200 casos. La proyección enero nos da 1.500 casos en este mes y la verdad es preocupante la situación. Por lo tanto, se tomaron varias medidas. Una de estas es el multar al quien no use tapabocas. Digamos que en el último tiempo la gente se ve un poco más relajada en la calle. Y la verdad es que estamos saliendo con esta medida. Como bien decías vos, que van de 5.000 a 124.000 pesos por no usar tapabocas. ¿Y de qué depende que pague 5.000 y de qué depende que pague 124.000? Eso va directamente a los juzgados de falta. Nosotros tenemos dos juzgados de falta en Ituzengo y eso lo maneja directamente el juez. Depende, obviamente entiendo que si tenés reiterada multa, la multa no es que si los A2 se vas a pagar la segunda vez también 5.000 pesos. La segunda vez el juez ya tiene la posibilidad de duplicar, aplicar o aplicar la multa. Y obviamente es lo mismo encontrar una persona que no estar usando tapabocas al aire libre porque está haciendo ejercicio o lo que fuese. Y no es lo mismo que una persona dentro de un lugar cerrado esté tapabocas y no esté usando tapabocas. Obviamente ahí la multa puede ir más arriba de los 5.000 pesos. Sí, secretario, se entrecorta un poquito la comunicación, por ahí sí se mueve un poquito hacia una ventana. Y hay preguntas de Pablo Gravellones. Pablo. Sí, bueno, buen día, secretario. Justamente la pregunta era esta. Si se puede repasar cuáles son las faltas consideradas muy graves para ustedes en el no uso de tapabocas. Imagino que, como usted decía, alguien que está usando running en un espacio abierto sin tapabocas no debe ser tan grave como aquel que fue a comprar a un lugar determinado y está sin el barbijo. ¿Podemos repasar esto, que es muy importante? Sí, buenos días, Pablo. Está claro. Obviamente que cuando uno está haciendo ejercicio en los lugares permitidos que nosotros tenemos en distintos lugares del distrito, obviamente que el uso de tapabocas cuando uno está haciendo ejercicio no es bueno llevarlo, digo, o sea, que eso está permitido. Ahora, si nosotros vemos en un caso a una persona que está sin tapabocas, primero lo que hacemos es concivilizar del uso de tapabocas. Si se refusa eso, obviamente ahí va la multa. No es que vamos a salir a buscar gente sin tapabocas por la calle. Ajá, bien, bien. Y no es lo mismo que si estamos adentro de un comercio, si uno entra a un comercio a comprar y la persona que ingresa está sin tapabocas, ahí obviamente sí va a hacerse ver a la multa. Lo vuelvo a repetir, eso lo determina el juez. Claro. No es una potestad que nosotros tengamos como departamento ejecutivo. Lo único que hacemos nosotros es la cédula de notificación. Sí. Pero las multas varían en ese valor. A ver, Alejandro. Juan, buenos días. La pregunta vendrá por el lado de la movilidad, ¿no? Y a partir de la gran cantidad de gente que se mueve en cualquier tipo de vehículo, viste que cuando uno va manejando, va solo, no usa el barbijo. No. Ahora, yo me imagino esta situación, un motociclista sin el barbijo, lo paran. Yo me imagino esta situación, cuatro personas, cinco dentro de un vehículo, ninguno con barbijo, ¿ahí también van a aplicar esta multa? Obviamente. Sí. Cuando uno está, si yo vengo en mi auto, obviamente no uso el barbijo. El problema es si cuando me paran para algún control, obviamente las personas tienen que colocar el barbijo. Ahora, si vengo con cuatro o cinco personas arriba del auto sin barbijo, obviamente vamos a aplicar la multa. Porque, digamos, tenemos que ser responsables. Si estamos cinco personas encerradas en un auto, obviamente que eso es contagioso y es peligroso. Así que sí vamos a aplicar la multa en un auto. Obviamente la multa es lo mismo que el auto. Si vengo en la moto con el casco, no hace falta que tenga el barbijo. Ahora, si me para un control policial, sí me debo poner el barbijo. Sí. Y para ir cerrando, ¿qué sucede con las fiestas clandestinas? ¿Cuándo una multa que esté eso baja? ¿O cuándo el medio millón de pesos? Guillermo, te cuento de la multa. Nosotros en Ituzengo tenemos una zona de Quinta, que es Parque del Huar. Sí. Así que siempre, no por la pandemia, sino siempre trabajamos. Tenemos estos problemas de las fiestas clandestinas. Y nosotros ya tenemos una ordenanza de prohibición de fiestas. que van desde 200 a 500 mil pesos, como lo decía muy bien vos. Y además, ahora lo que agregó el Intendente en este último decreto, es que la multa no solamente va a ir al propietario, que era como lo teníamos en la vieja ordenanza, sino que también al organizador y a los que participen. Perfecto. Está bien, o sea, que las multas van en ese valor, depende de la cantidad de gente, depende de la cantidad, obviamente, de horas que estuvieron en la fiesta. Digamos, las multas van de 200 mil a 500 mil pesos. Para el propietario, para el organizador, y también para la gente que está dentro de la fiesta, que antes no estaba en la ordenanza. Tal cual. Bueno, Secretario de Gobierno, muchas gracias. No, gracias a usted por la comunicación. Bueno, quedamos atentos con esto, porque también en Urlingam, en distintas localidades, están tomando cada municipio medidas fuertes.